muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno en esta ocasión les vengo a mostrar la verdadera voz de makoto porque bueno esta que están escuchando no es mi verdadera voz sino que yo utilizo un programa para volverla así de suculenta esta voz no es la mía no la verdad es que si es mi voz pero me hace gracia que bueno de repente llego a ver algún comentario que me dice makoto esa es tu voz real o la modificas bueno pues es mi voz real es yo sé que es una voz sorprendente como de actor de doblaje en serio la otra vez me dijeron que mi voz es parecida es parecida a la de ben 10 del nuevo ben 10 no no lo sé porque nunca he visto el nuevo ben 10 pero ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios o también este bueno no lo sé pero a veces me han dicho cosas así que mi voz se parece a la de tal persona mi voz se parece a una vez me dijeron makoto tu voz es igualita a la de mi tío bueno pues yo no sé cómo sea tu tío pero es un crack si tiene esta voz así que bueno esto es para que todos les quede claro esta es mi verdadera voz y pues puedo hablar más tranquilo ellos siempre en los vídeos pues soy un poquito animado para motivarlos para animarles el día pero pues normalmente hablo así hablo así normalito tranquilo hola qué tal cómo estás qué tal tu día y así así que bueno creo que con esto este les quito una duda a la gran mayoría o bueno les quito una duda a algunos no a la gran mayoría porque yo creo que todos saben que es mi voz real no pero algunos que tengan esa duda makoto utiliza algún modificador de voz para que su voz suene tan sensual pues no no utilizo ningún modificador de voz así que bueno ahora después de esto vamos a comenzar con el verdadero vídeo y pues para este vídeo también les quería mostrar algunos de los trucos que me han dicho en los comentarios para plantas contra zombies 2 me han dicho makoto estos trucos van a ser tu vida más fácil en plantas contra zombies 2 y bueno yo como soy tan buena gente se los vengo a compartir a ustedes así que vamos allá o tal vez estos trucos no funcionen porque bueno hay un truco que de repente me lo llegan a decir en los comentarios me dicen makoto sabías que puedes imitar una planta más de una vez con la imitadora simplemente tienes que darle corazoncito a la imitadora quitárselo y puedes imitar otra planta o puedes imitarla otra vez la misma planta y la verdad es que esto no me funciona no sé si a ustedes les funciona no sé si lo estoy haciendo mal déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero bueno vamos a intentarlo que no quede por intentar la cosa así que nos metemos por aquí no importa en cuál nivel los metamos así que bueno pues agarré el primer nivel que encontré no y pues vamos a poner el girasol primitivo no después ponemos la imitadora mi imitadora ya tiene corazoncito de por sí se lo quitamos y ahora puedo elegir otra vez la misma planta otra vez miren la puedo elegir muchas veces no no es cierto no pasa nada no puedo imitarla más veces dónde está la imitadora de hecho la imitadora pues ya está ahí a ver vamos a ponerla aquí está limitadora otra vez bueno pues no le doy clic y no puedo imitarlo otra vez a ver le voy a volver a dar corazoncito a lo mejor es por eso a lo mejor nos hace falta pues darle otra vez corazón para que funcione el truco y no no puedo imitarla más veces gente no sé cómo se hace el truco ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero creo que este truco ya no funciona eso es lo que yo siempre que a ver eso es lo que yo siempre que veo ese comentario o que alguien me dice algo sobre esto les digo este truco ya no funciona antes tal vez funcionaba pero ahorita ya no funciona porque bueno miren no puedo volver a imitar al girasol primitivo ni tampoco puedo volver a este a elegir la imitadora ni nada así que bueno le quito el corazón otra vez lo vuelvo a hacer no pasa nada no puedo elegir pues la plantita no puedo volver a elegir la imitadora y pues digamos que elijo otra planta no elegimos esta el cactus a ver el hijo el cactus y quiero imitarlo y pues como pueden ver no puedo imitar al cactus tampoco otra vez cosa que bueno pues estoy demostrándoles aquí en vivo y en directo así que bueno ahí está este fabuloso truco que seguramente les va a cambiar la vida déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes si les funcionó y pues a ver otra cosa que me han dicho esto creo que ya lo desmentí en otro vídeo pero bueno de todas maneras para las personas que no lo vieron este también me dijeron makoto sabías que si pones el yelaguisantes con la plantorcha consigues soles infinitos porque el yelaguisantes se transforma en soles bueno la verdad es que esto no funcionó y pues voy a poner por aquí yelaguisantes voy a poner plantorcha y pues vamos a poner pues por aquí este florecimiento dorado e imitadora donde quedó mi imitadora ahora que no la veo aquí está le voy a poner su corazoncito pues porque le hace falta y a ver vamos a elegir cualquier otra planta por aquí por acá por aquí por acá lo que sea y bueno el caso es que me decían que poniéndole una plantorcha al yelaguisantes pues íbamos a tener soles infinitos no que en vez de sacar pues su guisante salían soles de aquí de este combo lo cual no es cierto miren lo que pasa realmente es que el yelaguisante se transforma en un guisante normal y también me dijeron makoto es que tienes que utilizar nutriente para que funcione bueno pues vamos a utilizar el nutriente que pasa que también más de lo mismo el guisante se vuelve un guisante normal este al pasar por la por la plantorcha esto creo que ustedes lo han de haber visto en algún vídeo de alguna persona que tiene su juego modificado que lo tiene hackeado y pues que lo puede que él pueda hacer esto no a él le funcionará con esta estrategia conseguir soles porque él hizo esa trampa no o sea él está hackeando el juego para que eso pase pero a las personas normales como yo que no utilizamos pues ninguna clase de trucos que yo no utilizo ningún hack aquí en el juego este pues no nos funciona y bueno también otro trucazo aquí este es un dato perturbador bueno qué pasa si le ponemos adelante otra plantor chamacota bueno pues lo que pasa es que el guisante pasa a ser un guisante no puede ser se me acabó el nivel se me acabó el nivel que rápido los zombies cayeron bueno se los vuelvo a demostrar vamos a repetir este nivel y si le ponemos una plantorcha adelante el guisante que creen que pasa ahora si funciona ahora si nos dan los soles no pero bueno a ver conseguimos esto conseguimos esto otro y vamos a volverlo a hacer porque hoy estamos experimentando aquí con ciertos truquitos que me dicen ustedes en los comentarios y pues pásenme trucos buenos pasenme trucos que si funcionen no estas cosas a ver otra vez de nuevo lo mismo ponemos esto por aquí ponemos esto por acá florecimiento florecimiento y ya vieron ya obtuve un montón de soles sin necesidad de trucos así que bueno ponemos esto por aquí ponemos esto por acá y qué pasa ahora si le ponemos una plantorcha adelante a ver lo que pasa es que nuestro lanzaguisantes se convierte en un lanzaguisantes de fuego ya vieron qué guapo este es el truco definitivo porque gastando el triple puedes hacer un lanzaguisantes de fuego que te cuesta más barato no si simplemente eliges el lanzaguisantes de fuego pero bueno este es el truco definitivo para volver nuestros guisantes de fuego porque bueno pues pasa el guisante de hielo por la plantorcha se transforma en un guisante normal después pasa por la otra plantorcha y se transforma en un lanzaguisantes de fuego madre mía qué trucazo verdad y bueno vamos a poner pues por aquí esta otra cosa tal vez está por aquí a ver quiero que vuelva a venir otro bicho por esta línea para lanzarle un buen ataque a ver si viene esto ya vieron a ver ahí están y pum lo destrozamos ya vieron madre mía qué guapo yo creo que esto va para miniatura lo voy a poner en la miniatura este fabuloso truco y pues ya estaría no creo que ya ganamos este nivel y bueno ahorita estaba pensando en otros trucos que me han dicho a ver me han dicho que en playa de la gran ola cuando finaliza el nivel puedo plantar pues una planta en el agua también creo que en mares piratas algo así son cosas sin sentido pero que esas si funcionan no porque pues puedes poner una plantita cuando acaba el nivel también puedes poner este el lirio poderoso y se queda ahí o sea no desaparece si lo pones justamente cuando acaba el nivel así que bueno son cositas son pequeños glitches del juego no pequeños truquitos que eso sí funcionan pero no sirven de nada así que bueno a ver otro truco que me han dicho ahorita que me estoy acordando sería el de poner a ver se los muestro a ver vamos a volver a elegir este nivel porque aquí estamos haciendo las pruebas bueno vamos a pasar al nivel número 2 a ver este otro truco que me han dicho sería el de poner el apisona flor no a ver ponemos por aquí todo esto sí porque no este mismo equipo simplemente voy a cambiar por aquí las plantitas ponemos apisona flor ponemos tal vez esta cosita esta cosita esta por aquí el cactus que es un crack y pues vamos allá otra cosa que me han dicho macoto sabías que cuando salta el apisona flor puedes poner una plantita debajo de él y pues tener dos plantas en el mismo sitio esto creo que también lo he probado pero no sé si me ha funcionado o no pero tampoco le veo ningún sentido sentido alguno así que vamos a poner por aquí el apisona flor y rápidamente vamos a ponerle algo aquí no me deja eh no me deja estoy tratando de poner aquí un una cosa y no me dejó quise poner el arándano eléctrico ahí debajo ustedes vieron no sé si se verá esto en cámara como estoy arrastrando el arándano eléctrico y no me dejó ponerlo así que bueno otro truco que no funciona no me deja no me deja y miren ahí está lo intenté varias veces y no me dejó bueno esto déjenmelo aquí abajo en los comentarios esto funcionaba antes o también ya lo quitaron o de qué servía esto de qué sirve tener las dos plantas ahí en el mismo sitio bueno a lo mejor me están pasando unos trucos un poquito desactualizados porque la verdad pues no no me funciona a ver y creo que ya nos pasamos el nivel ah bueno todavía queda la oleada final a ver apisona flor eres un crack te estás acabando el nivel tú solita a ver vuelvo a poner por aquí arándano 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 nada voy a poner otra esta cosa tampoco menos no me deja no me deja poner ninguna planta ahí donde estaba el apisona flor y bueno de todas maneras no tiene ningún sentido si funcionara de todas maneras pues no tiene ningún sentido tener una planta ahí debajo de la apisona flor porque pues no sé de qué serviría pero bueno el caso es que estos fueron los fantásticos trucos que me dicen en los comentarios voy a tratar de hacer pues memoria para recordar algún otro truco ustedes de hecho déjenme aquí abajo en los comentarios algún otro truco para este juego truco truco así como los que les estoy mostrando no quiero que me pasen hacks o que me digan makoto de esta manera puedes conseguir diamantes ilimitados de esta manera puedes conseguir todas las plantas por una moneda no no quiero esas cosas porque ya saben que a mí no me gustan no me gustan los hacks este no me gusta la gente que juega con hacks así que bueno ahora sí espero que les haya gustado mucho este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y pues activar la campanita que eso es muy importante así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao